Oye, ¿qué estáis haciendo? ¿Qué estáis haciendo? Miren, cómo te reís. Oye, Luli. Y no planifica, tiene razón. Tiene una certeza que el caballo va a ganar la carrera, va a ganar la mesa, y llega. Si radiga el caballo. Bueno, que tenga esa confianza ciega, pero también no se dice que va por esa inclusividad siempre. A veces, bueno, los caballos necesitan un sol, pero la infección importa también, si necesita eso que quiere, y realmente, un buen niño que le mete. Vamos con la cabeza. Vamos con la cabeza, no nos gusta decir que sabemos lo que queremos. O creemos que sabemos lo que está aquí. Eso. Tienen esa cosa que van, van, van para la planeta. Carita bonita. ¿Qué me hizo? Una cara bonita, por esa cara que me pones tú. Esa carita quiero yo. Quiero esa cara. Mamá. Una cara. Una cara. Una cara. Una cara. Una cara. Y al final su bolsillo. No se también si usted hubiera tomado los procesos que le dan. No. La cara. La cara. La cara. La cara. La cara. ¡Siii! ¡Pap! ¡Mira, puento! ¡Bravo! 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 ¡Bravo!